Pero de inmediato a esta hora 6.54 minutos vamos a escuchar de inmediato importantes informaciones que se generan en el centro electoral en donde se encuentra el vicepresidente de la república Tarek El Aizami en el estado Aragua hoy ejerciendo su derecho al sufragio. Lo vemos ahí en pantalla, ya ha iniciado este proceso de la herradura electoral tal como lo contempla el Consejo Nacional Electoral entregando el único documento que solicita los miembros de mesa para poder activar la máquina de votación. Se trata de la cédula de identidad laminada, sea vigente o vencida, pueden entonces todos los venezolanos y venezolanas ejercer su derecho al voto. Vamos de inmediato a enlazarnos con los compañeros y compañeras que se encuentran en el estado de Aragua con esta actividad. Efectivamente nos encontramos en el sector La Isabelita, municipio Girardot del estado de Aragua, específicamente en la unidad educativa Antonio García Roja en donde en este momento el vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela Tarek El Aizami se encuentra ejerciendo su derecho al voto. Podemos observar el vicepresidente en la máquina de votación, el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aizami llegó acompañado de su esposa, de su hijo, así como también del gobernador de la entidad Rodolfo Clemente Marco Torres y del constituyente Ricardo Molina. Centro electoral en el que sufragan 5.060 electores y el que cuenta con siete máquinas disponibles. Podemos observar al vicepresidente ejecutivo dirigiéndose a la urna electoral para así de esta manera sellar pues su participación en lo que son estas elecciones presidenciales 2018. Podemos observar al vicepresidente ejecutivo agradeciendo pues la compañía de las personas del pueblo quien se encuentra acompañándolo en este momento. El vicepresidente ejecutivo Tarek El Aizami se dirige pues a chequear su cédula, esto pues como parte final de lo que es este sufragio. Tenemos previsto pues que en lo que en el día de hoy estaremos con lo que es la cobertura del ministro del Poder Popular para la Salud Luis López, del ministro del Poder Popular para la Ecosocialismo y Aguas, el ministro Araguayán, quienes son parte de las personalidades que votan acá en el estado de Aragua. Podemos observar al vicepresidente ejecutivo en este momento dirigiéndose a los diferentes medios de comunicación que se encuentran presentes. Escuchemos al vicepresidente. Me dicen que hay algunos problemas en el audio, ya está resuelto, ¿sí? Muy bien. De nuevo saludamos a toda Venezuela a esta hora desde Maracay, desde el estado de Aragua, también saludo al constituyente Ricardo Molina, a todo el pueblo de Venezuela. Hoy 20 de mayo, llegó el 20 de mayo, día de patria, llegó la hora de nuestra historia. Estamos muy felices y podemos decir desde nuestra alma profunda, dichosos los venezolanos y las venezolanas, que hemos sido convocados para decidir nuestro futuro, nuestro destino, nuestra historia. El voto de hoy es un voto por nuestra soberanía. Mucho hizo el imperialismo y otros países para tratar de detener el curso irreversible de nuestra autodeterminación. Somos un pueblo soberano, independiente. Pudiésemos decir, bendito sea el pueblo de Venezuela. Hoy 20 de mayo, de nuevo el pueblo reafirma su vocación profundamente democrática, profundamente constitucional. Hoy es un día de patria. Desde ya podemos augurar una gran victoria de la democracia venezolana. Por eso estamos profundamente orgullosos, los venezolanos y las venezolanas, que seamos nosotros los que escribamos nuestra propia historia. No Washington, no Madrid, no Bogotá, sino aquí Maracay, Caracas o cualquier rincón de esta amada patria, de esta amada Venezuela. Por eso invito a toda Venezuela a ser protagonistas de esta historia. A ser lo más hermoso y lo más sagrado que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Decidir nuestro horizonte, nuestro futuro, con nuestro voto. Por eso es que a esta hora hemos recibido el reporte de la masiva concurrencia en los centros de votación. Estamos recién comenzando esta memorable jornada electoral. Y por lo tanto a todo el pueblo de Venezuela, a las familias venezolanas que se están despertando. Vamos, apenas comienza lo que ha de ser una gran victoria, admirable victoria de la democracia venezolana. Tú joven, tú mujer, tú hombre, tú padre, tú trabajador, tú campesino, pescador, tú eres quien decide lo que aquí en Venezuela va a pasar en los próximos tiempos. Por eso hoy debemos celebrar eso, que somos un país libre, la libertad republicana. Y por eso nos sentimos dichosos de que el pueblo de forma libre, soberana e independiente acuda a ejercer su voto. Así que eso es lo que pudiésemos compartir a esta hora. Ya el presidente de la república, compañero Nicolás Maduro, ha sido el primer venezolano en ejercer su voto. Y ya todo el pueblo de Venezuela, todo el pueblo de Venezuela a esta hora también está ya colmando los centros de votación para hacer lo propio. Y al final de esta jornada, celebrar como una gran familia, como un gran país. Los ojos del mundo están puestos sobre nosotros. Pero sin lugar a duda, hoy, hoy, 20 de mayo, va a ser el día del renacimiento democrático. Porque un país que ha transitado durante estos últimos años por persecuciones financieras, asedio político, bloqueo, sanciones ilegales, etc. Ha dicho basta. Y hemos convocado a la voluntad soberana del pueblo para que sea quien decida su rumbo, su historia. Así que, a toda Venezuela, desde ya, felicitaciones. Debemos sentirnos orgullosos que el pueblo del padre Bolívar, de nuevo, como lo dijo en Angostura, el año que viene vamos a conmemorar el bicentenario de su discurso. Dichosos los hombres que bajo el escudo de su mando convoquen a la soberanía nacional. Así que también pudiésemos ser dichosos somos nosotros, que estamos viviendo estas horas de Venezuela, las horas más hermosas, de la patria más hermosa, de la historia más gloriosa que tiene pueblo alguno, que es el pueblo venezolano. Así que, felicitaciones. Ya estamos concluyendo, en lo personal, nuestro acto sagrado de votación. Así que, a toda Venezuela, a votar. Ahora nos toca a nosotros. Ahora le toca al pueblo venezolano reafirmar la dignidad nacional, reafirmar la soberanía nacional, la independencia nacional. Hoy es un día de independencia, 20 de mayo, bendito sea el 20 de mayo. Y gracias a Dios, Padre Todopoderoso, por darnos la oportunidad de estar presente en estas horas del parto, de un parto, un nuevo parto de la democracia venezolana. Así que, desde ya, vamos a celebrar. Desde ya, vamos a ser parte de esta historia, compatriota constituyente, querido hermano gobernador, a toda Venezuela, nuestro abrazo y nuestro saludo desde Maracay. Y felicidades y felicitaciones al pueblo venezolano.